En esta ocasión vamos a constatar cuántas son las que se registren para que se vayan preparando para el certamen de elección. Sí, 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 siempre lo vemos. A veces hay señoritas en que se acercan organismos que postulan, pero no cumplen las señoritas los requisitos que deben, obviamente, cumplirse. Por cuestiones, por ejemplo, de edad o algún otro tipo de nacionalidad y cosas así que a última hora se les tiene que decir que no. Entonces, pero sí, sí hay mucho entusiasmo de la ciudadanía en participar. Pues están muy interesadas, muy contentas. Bueno, pues para prepararlas, ¿verdad? Tenemos varias cosas que les tenemos preparadas para que ellas se... Tenemos una coreógrafa, que ella es la que les va a dirigir y las va a hacer como en dicción, en elegancia, en presentación, en todo. Tenemos ahorita por lo pronto cinco cocteles que les vamos a ofrecer en diferentes organizaciones. Definitivamente es un cambio terrible, temendo y se ve el cambio, se ve, se ve. En una semana ya son diferentes las muchachas.